Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean bienvenidos a un nuevo visor de mercados en colaboración con Tickmill. Para quienes no conocen al broker colaborador de este vídeo les comento brevemente, Tickmill ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2021 recibió el premio a mejor servicio al cliente de Forex en los Global Forex Awards. Si les interesa conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encontrará en la descripción de este vídeo o audio. Bueno, como de costumbre está conmigo Gabriela. Hola Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven a través del canal de YouTube, a través de Spotify, a través de las redes sociales. En este día viernes 9 de septiembre, ya al mediodía, son las 12.12 de la tarde en Nueva York y estamos este día viernes junto a ustedes una vez más. ¿Tenías algún detalle más sobre el broker colaborador? Sí, les quería comentar para todas aquellas personas que, bueno, les interesa probar al broker, les interesa conocerlo con mayor profundidad, que aquí les vamos a dejar en la descripción de este vídeo un enlace que los va a llevar directamente a esta página donde van a poder solicitar una cuenta demo gratuita. Lo más interesante que tiene de la cuenta demo es que van a poder elegir la plataforma entre la MetaTrader 4 o la MetaTrader 5 para crear su cuenta de práctica, el tipo de cuenta. Recuerden que el broker tiene 3 tipos de cuenta, Classic Pro y Deep. Si ustedes erigen una de esas para poder probarla, cómo funcionaría mejor, les sugiero que traten de elegirla en relación a lo que ustedes vayan a estar haciendo más adelante. También elijan el tipo de apalancamiento. Existen distintos niveles de apalancamiento con los cuales van a poder configurar la cuenta de práctica, así que es súper interesante también. El depósito, ustedes lo colocan, no viene por defecto, así que si quieren colocar 1,000 dólares o 500 dólares o 10,000 dólares, ya eso es tema de ustedes. Y la divisa de la cuenta, dólar, libra, euro, yo creo que lo más adecuado para que no se pierdan tanto es que vayan y elijan la divisa base en dólares, que es como la mayoría de las cuentas de los brokers la tienen. Así que es súper fácil de poder hacerlo y los dejamos invitados para que puedan probar a TIC1000 como broker, en donde van a poder operar todos esos activos que ya les mencionó Eduardo. Gabriela, veamos un resumen de la semana cortito. Lo que vimos más que nada fue la decisión política monetaria de varios países, entre esos Australia, Canadá, también tuvimos en la espera del Banco Central también que dijera algunas cosas y también el discurso de Powell. Cuéntanos un poquito en resumito de la semana. Mira, esta semana fue una semana súper interesante porque partimos el día lunes en la madrugada del día martes, en realidad, 0030 hora de Nueva York con una decisión de política monetaria que estuvo completamente en línea con lo que nosotros estábamos esperando, una nueva alza de tasas de interés por parte del Banco de Reserva de Australia que generó una apreciación por parte del dólar australiano porque efectivamente se subió la tasa y la dejaron en 2,35% completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Eso generó alzas dentro del dólar australiano frente al yen, frente al euro, frente a un montón de contrapartes a excepción del dólar porque como también lo mencionamos el día lunes, a raíz de esta nueva alza de tasas de interés del Banco de Reserva de Australia, el mercado también comenzó a especular muchísimo respecto a cómo iba a terminar la decisión de tasas de interés del día 21 de septiembre que tenemos por parte del FOMC. Luego tuvimos también la decisión de política monetaria del Banco de Canadá el día miércoles y la decisión de política monetaria también estuvo en línea con lo que el mercado esperaba. A diferencia de la decisión de Australia donde se subió la tasa en 50 puntos base, aquí Canadá subió la tasa en 75 puntos base para dejarla en 3,25%. Nuevamente tuvimos alzas por parte del canadiense frente a gran parte de sus contrapartes, excepción del dólar porque el dólar era el que se fortalecía nuevamente. De hecho partimos esta semana con una probabilidad de ver un alza de tasas de interés por parte del CME que es el Commerce Mercantile Exchange y esa herramienta que nos permite seguirla día tras día y partimos con una probabilidad de ver un alza de tasas de interés de 75 puntos base que estaba en torno a un 60%. Luego de estas 2 decisiones de política monetaria esa probabilidad ya había subido a más de un 70% y luego el día de ayer jueves con la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo quien subió la tasa de interés en 75 puntos base, esa probabilidad de ver un alza de tasas de interés de 75 puntos base por parte del FOMC, el 21 de septiembre se elevó a más de un 80%. Entonces claro, fue una semana súper importante porque ya nos permitió ver la postura que ha tomado el mercado. Gran parte de las noticias ya venían descontadas, sobre todo la que está más descontada a mi parecer es la decisión de política monetaria por parte del FOMC el 21 de septiembre donde ya nadie espera que haya una tasa por debajo de 75, perdón, un alza por debajo de 75 puntos base sino que se espera que sea de eso o más. Si es que llegamos a tener algún tipo de sorpresa en esa reunión debería ser no por la tasa en sí. Ahora, obvio, si la tasa está alejada de lo que el mercado espera claro que va a ser una sorpresa pero yo creo que lo más interesante va a ser ver qué es lo que va a estar ocurriendo ya durante la reunión y lo que se viene para los próximos los próximos meses. El día de ayer como bien decías tú tuvimos declaraciones por parte de Jerome Powell, el presidente de la FED, tuvimos nuevas declaraciones por parte de el presidente de la FED y él nos mencionó que la Reserva Federal está fuertemente comprometida con la lucha contra la inflación pero sigue habiendo esperanzas de que pueda hacerse sin los altísimos costos sociales que supusieron las anteriores campañas para poder tratar de controlar la subida de los precios. Esas fueron las propias declaraciones que tuvo el día de ayer Jerome Powell en una entrevista de 40 minutos transmitida por internet con el presidente del Instituto Cato, Peter Gottler, y no se le preguntó sobre la reunión de la política del Banco Central a fines de este mes en la que se espera que aumente su tasa de interés objetivo en medio o tres cuartos de punto porcentual. Y el jefe de la FED, que en este caso es Powell, no ofreció ninguna información sobre su preferencia. Entonces, claro, el mercado dice, la FED tiene esta postura súper enfocada de generar mayores alzas de tasas de interés. Powell reafirmó lo que ya se ha convertido en el mensaje del momento de la FED, que es que los responsables de política monetaria no van a dar marcha atrás en las subidas de tipos previstas. Él dijo que tenían que actuar ahora con franqueza, con fuerza, como lo han estado haciendo y que van a tener que seguir haciéndolo hasta que el trabajo esté hecho. La FED tiene y acepta la responsabilidad de la estabilidad de los precios. Así que él dijo que él y sus colegas están firmemente comprometidos con ese proyecto y que van a seguir en él hasta que el trabajo esté hecho. Eso generó movimientos dentro del mercado, principalmente movimientos de cierta calma, porque, insisto, ya la decisión de 75 puntos base se ve más descontada fue lo que a principios de la semana generó presión dentro del mercado accionario. Pero si bien te fijas tú, después de las declaraciones de Powell, al no entregarnos mayor información respecto a lo que va a venir para el resto del año, a excepción de lo que ya conocimos, el mercado empezó a corregir y ahora tenemos a un Standard & Poor's cotizando en torno a un 1.03%. Los datos que se han estado entregando no generan tanta preocupación respecto a la salud del mercado actual. La próxima semana, el martes, vamos a tener la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos a través del reporte del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, gran parte del mercado está tomando un respiro ahora en un día en donde no teníamos fundamentales de alto impacto para Estados Unidos y el día lunes donde tampoco tenemos fundamentales para Estados Unidos para prepararse para lo que se viene el día martes. Eso es lo que ha estado ocurriendo y esta mayor ansia de apetito al riesgo que existe entre los mercados también saltó para el mercado de las criptomonedas. Hoy día el Bitcoin sube casi un 10% buscando los 21.500. Ethereum sube 4,85% y está tratando de quedarse también por sobre los 1.700. Hemos visto que al mismo tiempo, como sube el mercado accionario, como sube las criptos, lo que ha estado cayendo es el dólar y tenemos hoy día el dólar index con un retroceso de 0.58%. Así que creo que es algo bastante interesante de monitorear, de seguir. Yo creo que vamos a tener que estar muy, muy atentos a todo lo que ha estado ocurriendo durante la jornada de trading del día de hoy y lo que se viene ya para la próxima semana. Bueno, y la próxima semana también tenemos un webinar, Gaby, que creo que tú lo vas a ver. Cuéntame un poquito en detalle qué es lo que verás en este webinar. Sí, ya está disponible dentro de nuestro sitio web en recursos gratuitos, webinars y eventos, el webinar de la próxima semana a pedido de ustedes. Ustedes me pidieron, por favor, hablemos de gestión de riesgo, por favor, hablemos de apalancamiento. Eso me lo pidieron el día de ayer y antes de ayer cuando hablamos acerca de divisas emergentes, cuando hablamos también acerca de cómo interpretar el calendario económico. Me lo venían pidiendo también hace bastante tiempo. Así que creo que fue súper interesante poder tomar esto y tratar de generar este webinar para enseñarles. Así que el jueves 15 de septiembre vamos a estar viendo qué es la gestión del riesgo, cuál es su importancia, qué es el apalancamiento y cómo se calcula, cómo determino el volumen a operar para controlar el riesgo y cómo defino mi stop de manera eficiente para evitar un mayor riesgo. Recuerden registrarse, es gratuito y de esta manera ustedes van a poder participar. O si es que no pueden participar ese día en ese horario, no importa, registrense igual porque les va a llegar la grabación del webinar realizado. Además, Eduardo, me gustaría también comentarles que ya está disponible dentro de nuestro sitio web los eventos destacados que tenemos para el mes de noviembre. Y los eventos destacados para el mes de noviembre son el bootcamp de trading que tenemos el día 16 de noviembre en Lima, en donde vamos a estar hablando acerca de análisis técnico, price action e indicadores de trading, estrategias de inversión con foco en scalping, swing y news trading y especialización de mercados invirtiendo en acciones y forex. Si quieren participar, por favor, vayan de inmediato a nuestro sitio web. Ahí todos los enlaces van a estar en la descripción de este video. Se puede acceder gratis o con 50% de descuento o pagando directamente el acceso al curso. Pero también, ojo, antes de este evento, Javier va a estar realizando la sala de trading presencial en Lima, que es un servicio exclusivo. Esto no se puede comprar. Así que, por favor, traten de completar este formulario que aparece acá para que ustedes sepan todos los detalles de esta sala de trading en vivo. Parte a las 8.30 de la mañana, hora de Lima, y cierra a las 12.30. Es decir, vamos a estar en plena sesión americana en esta sala de trading junto a otros traders, junto a Javier. Van a poder recibir feedback en vivo, van a poder discutir trades junto a todo el equipo. Recuerden, algunos trades resultan bien y otros simplemente no resultan. Así es el trading. No hay magia. Pero lo bueno es que van a poder recibir retroalimentación en vivo y en directo. Así que traten de participar. Ambos enlaces van a estar aquí en la descripción del video para que obtengan toda la información. Si tienen cualquier duda de cómo acceder, contáctenos. Llenen los formularios para que así nosotros rápidamente nos pongamos en contacto con ustedes. Va a estar Paulina, Alison, Javier Aburto, Cristian Donoso, contactándolos para poder resolver cualquier duda que puedan tener para que no se lo pierdan. Ambos eventos son presenciales en Lima, pero se van a estar transmitiendo desde Lima para todo el mundo a través de streaming. Así que, si no están en Lima o no pueden viajar a Lima, ningún problema. Traten de participar igual a través del streaming. Y también les recordamos que en nuestra página inversiones y trading.com, en la parte contacto, van a encontrar todas las formas de contacto con nosotros. Es decir, hay gente que hemos sabido que se han hecho pasar por nosotros y nosotros nos gusta dejar claro cuáles son nuestras redes exclusivas. Por ejemplo, en esa misma página que te acabo de lembrar, está nuestro canal en YouTube, nuestra página de Facebook, Twitter, LinkedIn. Tenemos nuestro canal también en Spotify, Instagram y TikTok. No hay más. Eso es lo oficial. Cualquier contacto lo pueden hacer por ahí. Así que, Gaby, bueno, y no me queda nada más que recordarles que este visor de los mercados está siendo presente a ustedes gracias al broker colaborador que es TICMI. Gaby, ¿qué es lo que se nos viene ya para la próxima semana, entonces? En resumen, lo que se viene para la próxima semana es, ya lo mencioné, el IPC de Estados Unidos el día martes. Dato súper, súper importante. También no podemos dejar de mencionar el fallecimiento de la reina Isabel que pasó esta semana y que, ojo, debería dejarnos con... ¿Con feriado a Inglaterra o...? Sí, con feriado al décimo día después del fallecimiento. Falleció el 8, por ende debería ser el 18 de septiembre. Así que ahí deberíamos tener algún tipo de festivo a nivel local. No sé si necesariamente va a cerrar la bolsa porque como el día 18 cae día domingo, puede que no necesariamente la bolsa de Londres esté al 100% cerrada. Hay que estar muy atentos a eso. Se los vamos a estar actualizando igual de todas maneras. Pero sí quiero que se fijen en lo siguiente. El lunes partimos con Producto Interno Bruto para el Reino Unido, Producción Manufacturera para el Reino Unido. El martes, Datos de Mercado Laboral para el Reino Unido. Vamos a tener las cifras de inflación para Estados Unidos. Ojos, espera que caiga de 8,5 a 8,1%. El miércoles, Inflación para el Reino Unido, Índice de Precio Productor para Estados Unidos, Producto Interno Bruto para Nueva Zelanda, Datos de Mercado Laboral para Australia. El jueves, día súper importante también, Decisión de Política Monetaria del Reino Unido, que en esta oportunidad se espera que mantengan la tasa en un 1,75% por la recesión que se les viene. Vamos a ver si es que realmente lo hacen o no. Va a ser un día súper importante para la libra esterlina frente a todas sus contrapartes. También vamos a conocer ventas minoristas para Estados Unidos, indicador manufacturero para Estados Unidos, indicador de producción industrial para China. Y el viernes cerramos con Día de la Independencia para México. Va a ser festivo en México ese día. En Chile también va a ser festivo porque nosotros tenemos nuestro Día de la Independencia el día 18 de septiembre y el gobierno tomó la decisión, no, el Congreso tomó la decisión de que el viernes 16 de septiembre también fuera festivo en Chile. Así que ahí no vamos a estar transmitiendo los lives de premercado americano ni el visor de mercado porque es un día festivo. Vamos a actualizar en nuestro sitio web esa festividad. Y también, ojo, que van a tener ventas minoristas para el Reino Unido e inflación para la zona euro. Si se fijan, es una semana súper importante con eventos fundamentales donde destaco inflación, mercado laboral y decisión de tasas de interés. Gaby, creo que ya no tenemos nada más que decir. ¿Tienes algún tema que se te queda? No, pero si nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y también, en relación a lo que mencionaba Eduardo del broker colaborador de este evento, les recuerdo, en el enlace de la descripción de este video, si quieren conocer más en detalle a TICMIR, está el enlace que los lleva directamente a la página. Y también va a estar el enlace que los va a llevar a esta página que les estamos mostrando ahora, donde van a poder solicitar una cuenta de práctica gratuita para que ustedes mismos prueben al broker y elijan las condiciones de su cuenta de práctica, ya sea con el nivel de apalancamiento que ustedes decidan, el nivel de depósito que ustedes quieran. Y también si es que es una MetaTrader 4 o una MetaTrader 5. Con eso yo creo que me despido el día de hoy, Eduardo. OK. Que tengan todos un excelente fin de semana y esperamos sus likes. Exacto. Que estén muy bien y nos vemos ya el día lunes en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!